La Secretaría de Turismo, Xochitl, Arbe, Zulago, acompañada de autoridades de varios municipios y representantes de la Cámara Nacional de Comercio en Córdoba, presentaron las rostras turísticas de Córdoba y la región 2021 como motivo de la temporada vacacional y de la celebración de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. La Secretaría reconoció el trabajo que han realizado prestadores de servicios del Ayuntamiento de Córdoba para promover el turismo en la zona de las altas montañas, siempre procurando la salud tanto de la clase trabajadora como da la de los y los visitantes en miras de la celebración del Bicentenario de los Tratados de Córdoba. Recordó que este verano se tendrá esta gran festividad para los 200 años del México Independiente y para el 24 de agosto la conmemoración de los tratados, en donde el presidente de la República, Andrés Manuel Rópez Obrador, ha manifestado sus intenciones de acudir al festejo. Por otro lado, los empresarios destacaron que el municipio es rico en historia, cultura y gastronomía, cuenta con la infraestructura hotelera y de servicios necesaria para recibir a los turistas locales, nacionales e internacionales. Por su lado, el director de Desarrollo Económico, Gerardo García, precisó que actualmente se cuenta con siete rutas turísticas, la del café, la del rom, la histórica y holística, que permitirán a los visitantes conocer cada detalle. Para mayores informes sobre las rutas turísticas y sus horarios, pueden acercarse a las oficinas de turismo municipal, ubicadas en el interior del Museo del Café, en el centro de la ciudad. Para RTV, más noticias, Diana Bustamante.